Hola niñas, espero que todos estén muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar el kit básico de maquillaje. Lo que a mi me parece que deberíamos empezar utilizando cuando vamos a empezar a utilizar maquillaje. Entonces, empecemos. Bueno, para comenzar, lo que buscamos con el maquillaje es perfeccionar ciertas cosas en nuestro rostro que no nos gustan tanto. Pueden ser manchitas, las ojeras, unificar el color de nuestra piel, tener un poco más de color aquí, resaltar mis ojos, resaltar mis cejas. Eso es lo que buscamos con el maquillaje. Bueno, entonces para empezar, no vamos a empezar con base. Si tenemos la piel muy joven, la base nos va a tapar los poros, nos va a sacar muchos granitos, espinillas, entonces la base la dejamos para después. Porque con la base vamos a ganar manchitas y todo esto, y ahí sí vamos a utilizar base. Para empezar, vamos a empezar con un corrector y un polvo. Yo les recomiendo los correctores líquidos, aunque también los correctores en crema son muy buenos para las ojeras. Las niñas que tienen ojeras muy intensas como las mías, que son como cafezosas, alguna vez son muradas, o pueden tener también como tonos azules. Entonces, ustedes ya han visto este corrector muchas veces, este es el de MAC, y los correctores de MAC me gustan mucho porque tapa muy bien y no son muy grasosos. Este es uno líquido y yo lo usé en el color NS30. También usaba este, pero ya se acabó, es el Estudio Finish, y este es un corrector en crema que tapa perfectamente y no se corre a lo largo del día porque no es tan grasoso como otros correctores que ahorita les voy a mostrar. Y les voy a decir por qué me gustan y por qué no me gustan. Si todas vamos a comprar un corrector en nuestra primera vez, vamos a buscar productos bien baratos, ¿cierto? Yo les recomendaría que no lo hagan. Cuando tiene que ver con nuestra piel, inviertan en los productos, cuando vayan a pintarse los ojos, los labios, ahí se pueden comprar cosas un poco más baratas, pero con la piel tenemos que tener cuidado. Este corrector que tengo aquí es de una marca que se llama B2, es una marca colombiana que venden en cualquier droguería, y este corrector se ve así. ¿Ok? Son correctores en crema, cubren muy bien. A ver, les muestro. ¿Ven? Tienen un cubrimiento muy bueno. El rango de colores está bien para lo que es. Vienen en claro, mediano y oscuro. Creo que en cualquier país venden de ese tipo de correctores en las droguerías. No pasan de los 6 mil pesos colombianos como 3 dólares. Para empezar, está bien. ¿Qué es lo que pasa con estos correctores? Al ser tan baratos, son compuestos de elementos baratos. Entonces, tienden a ser muy grasosos. A lo largo del día se les va a correr así lo sellen con un polvo, porque sus componentes no están hechos para ser de larga duración. Si no quieren utilizar MAC, porque es en realidad una marca cara, pero quieren comprar un buen producto, les recomiendo que vayan a droguerías grandes, como en Colombia o en Venezuela, PharmaTodo. Y busquen marcas como L'Oreal o Maybelline. Maybelline tiene una línea que se llama Fit Me y tiene unos correctores muy buenos que vienen con este formato. De un pincelito y el tarrito, como si fuera un brillito. Estos son correctores líquidos y son de buena calidad. No son tan grasosos y se fijan muy bien. También vienen en varios colores para que tú mires el tono que te sirve. Los correctores no tienen que ser blancos. Si usas un corrector blanco, vas a acentuar tus ojeras y tus imperfecciones y se va a ver al final mucho más feo. Tienen que buscar un corrector que sea unos dos o tres tonos por debajo del tono de su piel. Bueno, ahora, para sellar el corrector siempre vamos a necesitar un polvo. Los polvos no se pueden aplicar solos encima de la piel, como cuando nos salimos de bañar y se echan el polvo y ya. ¿Por qué no? Bueno, porque el polvo cuando se acentúa en esta parte y no tiene nada por debajo, las ojeras se les van a marcar mucho más y se van a ver como grises. Entonces, peor aún. Bueno, yo uso este polvo de MAC. Es en mi color C4. A ver si pueden ver ahí. Los polvos tienen que ser del color de su piel. Porque el maquillaje está hecho para que se funda nuestra piel, para acentuar nuestras características naturales. No es para que se nos vea una plaza y aquí venga un color y aquí continúe otro. Busquen polvos que no tengan olor, no tengan fragancia, porque esas fragancias les van a hacer daño en su piel. Entonces, en los polvos también yo invertiría un poquito más. Normalmente, otra vez sigo con el maquillaje barato, compraríamos de este tipo de polvos. De los que cuestan 2 mil pesos, un dólar. Estos polvos no vienen en una gran variedad de colores, sino tienden a ser así, de este color. Como, si los pueden ver, son como rojizos, como naranja. Yo creo que no hay muchas niñas que tengan el tono de piel naranja. Este tipo de polvo tiende a tapar los poritos y que la cara se vea súper, súper polvosa. Eso es horrible. Les voy a mostrar. Tienen buen cubrimiento, pero si ustedes pueden ver, son totalmente naranjas. Entonces, por eso es que yo no les recomendaría comprar un polvo tan barato. Si tienen la oportunidad, compren uno de Maybelline. Venden unos que se llaman Dream Matte Powder. O el maquillaje que se vende por catálogos también es muy bueno. Ahí pueden buscar correctores líquidos, correctores en cremita. Pueden buscar polvos. Para aplicar el polvo, no vamos a utilizar, por favor, las esponjitas con las que vienen. Es decir, estas. Porque en la cara tenemos aceites naturales que no salen. Y estos aceites tienden a ser absorbidos por esta esponja. Que después vamos a seguir utilizando. Y lo que hacemos es contaminar los polvos con las bacterias de la cara. Si a ustedes les ha pasado que el polvo se pone como brillantoso, como que se mojó y ya no sale el color. Ahí es que ya hay mucho aceite de la cara en tu polvo. ¿Cómo nos tenemos que aplicar el polvo? Con brochitas. Las brochitas de polvo tienden a ser suaves, tienden a ser densas y gorditas. El polvo, a menos de que haces el maquillaje especial o para fiesta, el polvo se aplica ligeramente. Y no como dejando una plasta. Esta es otra brochita para polvo. Esta es una normal. Y estas se llaman Kabuki. Te van a durar mucho y las puedes lavar. Ser higiénica con tu maquillaje. Listo. Entonces una vez tengamos nuestra piel bien bonita y preparada, vamos a continuar con el color de nuestra cara. Para eso vamos a empezar a utilizar rubores. Les voy a recomendar una cosa. Cuando vayan a empezar a utilizar rubores, no vayan por colores fuertes. Que son colores fuertes fucsias y rojos. O colores así como vinos. Porque son difíciles de utilizar y no son tan naturales en la piel. Entonces mejor empecemos utilizando rubores corales, rosados, duraznos. Por ejemplo, este. Un color como durazno, rosado, claro. O podemos utilizar unos colores como estos, corales. Los rubores no se aplican con la esponja. Porque el rubor tiene que ser aún más suave que el polvo. El rubor tiene que ir como un toque rosadito. No tiene que ver como una bola aquí roja. Como si fuéramos muñecas. Les voy a mostrar qué pasa cuando nos aplicamos rubor con una esponja. Así. Ahora vamos a tratar de poner un poco de rubor. ¿Ven? Ahí ya nos queda una mancha. Y por más que la tratemos de difuminar, siempre va a quedar como con parches. Cuando nos vayamos a echar rubor, compremos una brocha. No es tan grande como la del polvo. Sino más pequeña para poderla concentrar en las partes en donde queremos el rubor. Para comenzar, yo no les recomendaría que se pinten las cejas. Para empezar, vamos a empezar solamente peinándolas. Y si las tienen como rebeldes, pueden utilizar una pestañina transparente. Me la pondría un poquito así para peinarlas y que sea como un gel. Con que se peinan las cejas con estas cositas. Y vienen con una parte de pelitos sintéticos y otra de un cepillito. Vamos a empezar siempre con un rizador de pestañas, un encrespador de pestañas. Asegúrate de que la gomita no esté muy rota. Si está muy rota, te va a romper las pestañas. Van a comprar una pestañina. Bueno, yo la verdad prefiero utilizar pestañinas negras o máscaras negras. Busca la pestañina por la función que tú quieras en tus pestañas. Hay unas que son para dar volumen, otras que son para longitud, unas que hacen las dos. U otras que no hacen nada, sino solo te detienen las pestañas y te las pintan de negro. Para terminar, vamos a pasar con los labios. Si a ti te gusta un look más natural, puedes usar bálsamos labiales, chapsticks, vaselina. Como esta que ven acá. Para empezar, utiliza rosaditos en tus labios, cosas que sean naturales y que te resalten el color natural de tus labios. Con brillitos rosaditos, como estos que tengo aquí. Y los labiales, algo así. Listo, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse, por aquí está en una cajita. Y estar felices, estar felices, hacer las personas mucho más bonitas. Y darle like al video, pon manitas arriba. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!